Y eso va para todas las gitanas del Perú y del mundo Sí, con los chumas Titanita que adivinas y predices el destino Titanita que adivinas y predices el destino Leen la palma de mi mano, si me engañas tú mi amor Leen la palma de mi mano, si me engañas tú mi amor Toma una monedita, pero dime titanita Toma una monedita, pero dime titanita Si es sincero su cariño, o se burla de mi amor Si es sincero su cariño, o se burla de mi amor Si así pasaría, yo le clamaría Sin pie del puñal, de mi desprecio Si así pasaría, yo le clamaría Sin pie del puñal, de mi desprecio Oye gitana, lléeme la suerte gitana A los chumas Sí Titanita que adivinas y predices el destino Titanita que adivinas y predices el destino Leen la palma de mi mano, si me engañas tú mi amor Leen la palma de mi mano, si me engañas tú mi amor Toma una monedita, pero dime titanita Toma una monedita, pero dime titanita Si es sincero su cariño, o se burla de mi amor Si es sincero su cariño, o se burla de mi amor Si así pasaría, yo le clamaría Sin pie del puñal, de mi desprecio Si así pasaría, yo le clamaría Sin pie del puñal, de mi desprecio Oye gitana, lléeme la suerte gitana Rompete, y nos vamos para la selva 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 Si así pasaría, yo le clamaría Sin pie del puñal, de mi desprecio Si así pasaría, yo le clamaría Sin pie del puñal, de mi desprecio Si así pasaría, yo le clamaría Sin pie del puñal, de mi desprecio Si así pasaría, yo le clamaría Y nos vamos para la selva